En el marco de la Semana Mundial del Ambiente, la hidrológica Aguas de Ejido realizó el noveno Festival Municipal del Agua, que cerró este jueves 6 de junio en la hacienda El Pilar en Ejido, con una actividad que reunió a niños, niñas y adolescentes de diferentes instituciones educativas del municipio de Campo Elías, para disfrutar de la presentación de los participantes en la modalidad de canto de dicho festival. La actividad que hoy se está realizando se viene realizando desde el año 2000, precisamente esta es la Semana Mundial del Ambiente. La actividad conta de dos etapas, para decirlo de esta manera. La central, que es el Festival Municipal del Agua, el Agua en Nuestras Vidas, titulado de esa manera. Y la segunda tiene que ver con la juramentación de las patrullas de plomeros escolares. La primera es una actividad que conta de la participación de cerca de 350 niños en cuatro modalidades. Canto, poesía, pintura, canto, poesía, pintura y cuento. La de hoy es el cierre para lo que es el canto, la participación del canto. Dentro de esta actividad es el Festival de Agua. Se ha venido organizando de año a año. Trabajamos junto con Hidroven y estamos trabajando en el plan de la patria, también en la conservación del uso responsable del agua. Y hemos encaminado a las escuelas, a los niños, a los representantes, para que participen dentro de esta actividad a través de las pinturas, de los cuentos, de los cantos y de las poesías. La importancia es que los niños dentro de las comunidades y dentro de los mismos hogares lleven el mensaje de la conservación del uso responsable del agua, del medio ambiente. Y estamos trabajando con prácticamente 40 escuelas del municipio Campo Elía y tenemos un aproximado de 450 niños integrados dentro de este programa. Todas estas actividades están enmarcadas en el Programa Educativo Nacional Ambiental El Agua en Nuestras Vidas, que busca poner el acento en la necesaria educación ambiental útil para sensibilizarnos y transformar radicalmente la concepción que hoy tenemos del ambiente y de los recursos que provee, así como enfrentar la lógica despilfarro y destructiva que el capitalismo promueve día a día. Está sujeto, articulado, amarrado del quinto objetivo estratégico histórico del segundo plan socialista de la nación, Plan Patria, que nos dejó como legado del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frío. Gracias. 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 Gracias.